¡Solamente es tema de libros, estudiados y solo eso que debemos cambiarlo un poco! y lo que hacemos son charlas sobre temas interesantes que significan mucho en la actualidad pero añadimos chocolate para que sea un poco más competitivo con los alumnos. En escala de actualidad, sobre temas de actualidad, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué temas, por ejemplo, habéis cogido para hoy? Bueno, solemos usar, sobre todo, la inclusión y todo eso en los institutos. ¿Qué preferís con eso? ¿Atención un poco sobre...? Sí, para que a las personas que son diferentes a lo normal, con sin humedad, por ejemplo, no se les expluya por ser así.